¿Qué es la tecnología de la tecnología? ¿Qué es la tecnología de la tecnología? A ver, la importancia del telégrafo en las TIC. Manuel Murillo Toro, político y escritor colombiano. Trajo el telégrafo a Colombia en 1865. Luchó por la modernización de las estructuras del país. El Estado libre e independiente es una necesidad. Vendió por el Estado libre, credencias libres y los mandatos más célebres de la historia colombiana. Luchó por la modernización de las TIC. ¿Qué es la tecnología de la tecnología? Supongo que es usted la persona que envía a la embajada para traducir el código. Me parece que está algo confundido, señor... Manuel Murillo Toro. Presidente de los Estados Unidos de Colombia, defensor del liberalismo... ¿Presidente de los Estados Unidos de Colombia? Manuel Murillo Toro fue un político y escritor colombiano. Nació en una casa humilde el 1 de enero de 1816 en Chaparral, un pueblo del Tolima. Gracias a los esfuerzos de su papá, pudo venir a Bogotá y estudiar la carrera de medicina. Pero pronto se dio cuenta que lo que le gustaba era ser abogado. A pesar de su poca habilidad para hablar en público, siempre defendía sus ideales. Eso sí, respetando la opinión contraria. Cuando fue presidente, soñó que pudiéramos comunicarle mejor. Es así como impulsó la navegación y el comercio por el río Magdalena. También fue un periodista que trabajó en el correo y el latigazo, periódicos desde los que escribía y decía que él tenía la libertad de hablar sin censura. Por eso decían que era un educador político y lo apodaban el rey de la prensa. Ordenó la elaboración de los primeros mapas de Colombia, gracias a los estudios hechos por un señor llamado Agustín Codazzi, que según dicen, comenzó a hacer los primeros dibujos de nuestro territorio en la que llamaron la comisión coreográfica. Don Manuel Murillo Toro logró poner el alumbrado público de Bogotá y comenzó a construir con muchos obreros el ferrocarril que podría comunicarnos con el puerto de Buenaventura. Estaba en contra de la pena de muerte y de la esclavitud. Su lema era la paz con libertad y por la libertad. Fue dos veces presidente de Colombia, la primera vez de 1864 a 1866 y luego de 1872 a 1874. ¿Y se supone que con ese artefacto es que develaremos el mensaje? Tiene que ayudarme a descifrar el primer mensaje telegráfico o mis contradictores seguirán oponiéndose al progreso. Señorita... Antonia. Antonia Ramírez, la más pila de la clase. ¿La más pila? En fin, su jerga confirma que es la más indicada para traducir este mensaje. Aquí está el telégrafo. Señor Murillo, ¿sabes si este aparato funciona con Bluetooth o con Wi-Fi? ¿Bluetooth? ¿Wi-Fi? ¿Alguna de la clase? ¿Señorita Antonia? Esperen. No sé si este sea un sueño o una pesadilla, pero si de este preciso instante dependieran todas las comunicaciones futuras, no existiría el grupo de chat con mis amigas. O tal vez... ¡Ay, no! ¡No existirían los videojuegos! No, no, no. Tengo que descifrar este mensaje como sea. A ver, a ver. El telégrafo utiliza el código Morse. Vamos. Código Morse, código Morse. Sistema de comunicación basado en líneas y puntos. ¡Necesito un traductor! Primero de noviembre de 1865. El telégrafo eléctrico ha subido a los Andes colombianos y envía su primer saludo al digno presidente de esta república. Señor Manuel Murillo. Ahora escriba. El presidente de Colombia, al señor Steyl, constructor del telégrafo colombiano. Gracias, muy sinceras, señor Steyl. Compañero y discípulo del inmortal Morse, el nombre de usted será grabado con Muril Eterno en los anales de nuestra patria. como importador de uno de los más notables inventos del presente siglo. Ese, señor Murillo. Esto es para ti, la valerosa Antonia. Muchas gracias, señor presidente Por favor, acomodense Acomoden los cupitres Saquen su cuaderno, el libro Por favor, los que lo guardaron, porfa Bueno, chicos Quiero saber si alguien hizo investigación Sobre las telecomunicaciones en Colombia ¿Alguien? ¿Algún voluntario? ¿Quién? ¿Antonia? Bienvenida, ven y nos expones Bueno, hoy les voy a hablar sobre un señor Que se llamaba Manuel Morillo Toro Manuel Morillo Toro fue el primero Que pudo hacer una comunicación telegráfica en Colombia Algo muy importante sobre él Es que el presidente de Colombia Hace dos meses ¿Quién? ¿Quién? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.